Muy buenos días, soy Juan Gabriel Pérez, operador cambiario y estratega aquí en Tempos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y este es el lunes, el 14 de mayo, obviamente ya estamos en mitad de este mes y nos estamos acercando a los meses de verano, los cuales de pronto van a ser un poquito más suaves para los mercados considerando que hay muchas vacaciones en Europa. Pero hasta ahorita hemos tenido un año muy movido y la semana pasada fue representante de lo que ha ocurrido este año. Noticias que han ayudado muchísimo al valor del dólar en términos de índices económicos que han sido consistentes y que han subido por mucho más de lo que se esperaba y a comparación del freno tan grande que ha tenido el momento de economía en Europa y en Gran Bretaña, que obviamente con las incertidumbres que hay en este momento en términos de qué va a pasar con la salida de Gran Bretaña, el gran problema del Brexit, y también con la situación política que está un poquito grave en Italia. Entonces hablemos del euro. El euro la semana pasada logró subirse por un por ciento y pues la verdad que tuvo que ver más que todo con la administración del presidente Trump que decidió salirse del acuerdo nuclear que había con Irán. Lo que esto da a muchos inversionistas y a muchos economistas, les da razón para preocuparse, es porque cuántos acuerdos y cuántos tratados esta administración se va a salir. Y claro, el potencial para eso no es algo que se vea como algo muy bueno para la imagen y el valor del dólar. Y por eso fue que a mitad de la semana pasada fue cuando todo lo que nos estaba ayudando en términos de subir el dólar, lo que tiene que ver con los índices de los precios, el desempleo que obviamente ha bajado a un nivel de 3.9 por ciento. Todo eso había subido el dólar, pero ya no tiene el impacto que tenía sabiendo que el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica es el próximo acuerdo que tenemos que revisar y tenemos que ver si algo se logra. Entonces, en ese momento no hay muchas noticias económicas que nos puedan ayudar y tenemos que ver si es que de verdad hay acuerdos y hay muchas más ideas de qué otras cosas de Estados Unidos se van a salir y no va a querer cumplir. Entonces, la Libra Estadina no tuvo un cambio así en general muy grande. Obviamente ha estado muy baja y está a sus peores niveles desde enero. Y es basado en que el Banco de Inglaterra nos dio la razón aquí en Tempus de que la Libra está bajo presión y que la economía está en un momento muy negativo porque las cosas en términos de los precios a la producción industrial, el precio de la finca raíz ha bajado y no está subiendo a un nivel que sea saludable. Entonces, obviamente, el Banco de Inglaterra no va a incrementar las tasas de interés en ningún momento así como muy rápido, digamos, en los próximos seis meses y nosotros no creemos que lo hagan hacer este año y no de pronto hasta mitad del 2019. Y pues hablando del Tratado de Libre Comercio, bueno, había una fecha de vencimiento que era el 17 de mayo para que se le presentara algo al Congreso de Estados Unidos y parece que las negociaciones que son privadas van a continuar. Se ha dicho de parte de dignatarios de México y de Canadá que algún progreso se ha hecho, pero nosotros creemos que obviamente las negociaciones necesitan continuar y que esta fecha de vencimiento pues obviamente se va a alargar y le van a dar mucho más plazo. Es una semana que de pronto va a ser más movida, pero veremos entonces la próxima semana cuál es el impacto. Y obviamente muchísimas gracias por sus comentarios y cualquier cosa que quieran saber, déjenos saber y lo tenemos aquí la próxima semana. Muchas gracias.